al desarrollo de China. Quería aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes mis observaciones sobre las relaciones entre China, España, China, Europa y los temas de interés común. En 1949 se estableció la República Popular China y a lo largo de los más de 70 años China se ha convertido en la segunda economía mundial. En 2020 el PIB de China ascendió a más de 100 billones de yuanes. El PIB per cápita superó durante dos años consecutivos 10 millones de dólares y más de 100 millones de personas de la zona rural salieron de la pobreza según el estándar vigente. La mejora de la situación epidemiológica se suma al desarrollo socioeconómico en China. En el primer trimestre el PIB de China creció interanualmente un 18,3%. Hasta las fechas se han mistrado más de 300 millones de dosis de las vacunas en China. China siempre aplica la política exterior independiente y de paz y está dispuesta a trabajar con todos los países sobre los cinco principios de coexistencia. El objetivo de desarrollo de China integralmente es satisfacer la demanda del pueblo hacia una vida mejor y externamente es contribuir al progreso de la humanidad con su propio desarrollo o jugar un papel constructivo y positivo en la paz mundial. China no busca la hegemonía, no interviene en los asuntos internos de otro país, ni exporta el sistema y el modelo, ni mucho menos persigue la esfera de influencia. Lo hemos hecho así y seguiremos haciéndolo. China apuesta por la apertura y queremos profundizar nuestras relaciones amistosas durante la apertura. En 2020 se implementan los reglamentos de optimización del entorno empresarial y la ley de inversión extranjera extranjera de China. Se han reducido en ocho números la lista negativa de acceso al recado, siete números de acceso de inversión extranjera y se ha aumentado 127 números del catálogo para la atracción de inversión extranjera. Se ha venido ampliando el acceso al mercado chino. Las zonas demostrativas de libre comercio aumentan hasta 21. Hemos firmado el recep y los socios de libre comercio alcanzan 26. Se ha inaugurado el puerto libre de comercio de Hainan y la feria de comercio de servicios y la tercera exposición de informaciones de China se celebran como previsto. Según informes del Banco Mundial, China ocupa el 31º lugar de las 190 economías en términos del entorno empresarial y China ha sido calificado por Banco Mundial como una de las 10 economías que han mejorado más sus economías. La conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio de desarrollo destaca que en 2020, pese al descenso de las inversiones directas extranjeras a nivel mundial, China ha pasado a ser el mayor receptor de la inversión extranjera mundial. En el pasado marzo, la Asamblea Popular Nacional aprobó el 14º Plan Quinquenal para desarrollo socioeconómico, trazando el desarrollo de China para el próximo lustro. En esta etapa, China entra en una nueva fase de desarrollo e implementa nueva concepción del desarrollo innovador, coordinado, verde, abierto y beneficio para todos. Construye una nueva configuración protagonizada por la gran circulación interna y en la que esta y la circulación internacional se promueven internacionalmente. China va a seguir la apertura de mayor alcance, extensión, extensión y profundidad y apuesta por la apertura de regulación, gestión y normas. Forja un entorno de negocio internacionalizado y orientado por el mercado y la ley para poner en pleno juego los papeles del mercado y de la demanda interna y ofrecer mayores oportunidades para distintos países e inyectar mayor fuerza motriz para la recuperación económica mundial. Señoras y señores y señores, amigos todos, China consiste de suma importancia a sus reacciones con España. Desde el establecimiento de nuestras reacciones diplomáticas en 1973, siempre nos hemos tratado con respeto, igualdad y beneficio mutuo. En 2005, China y España establecieron la Asociación Estratega Integral. En noviembre de 2018, el presidente Xi Jinping hizo una visita del Estado a España. Ambas partes emitieron una declaración conjunta para elevar a nuevas alturas la Asociación Estratega Integral entre China y España. Fortalecer la cooperación en los marcos de la ONU, G20, la Reunión Asia-Europa, OMC y otros foros internacionales. Defender el multilateralismo juntos. Afrontar juntos el cambio climático. Desarrollar la cooperación judicial. Reforzar la coordinación en los asuntos globales. Poner en pleno juego la Comisión Mixta Económica Industrial entre China y España. El Consejo Asesor Empresarial entre China y España. Promover el comercio bilateral. Profundizar y extender las relaciones económico-comerciales entre ambas partes. Fortalecer la investigación científica e industrialización. Intensificar la cooperación en la educación, deportes, culturas y turismo para acercar aún más a ambos pueblos. La integración conjunta ha ofrecido un guía para las relaciones bilaterales. De modo que la Asociación Estrategia Integral ha entrado en una nueva fase. En 2020, frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, China y España se ha ayudado con solidaridad. Y hemos desarrollado la cooperación antiepidémica con distintas instancias en diversas áreas a nivel social y a nivel oficial. Que han logrado positivos resultados. Las relaciones entre China y España han resistido a las pruebas presentadas por la COVID-19. Mostrando gran resiliencia y grandes esperanzas. Ambos países han mantenido una estrecha comunicación de alto nivel, consolidando la confianza mutua política y la cooperación. El rumbo de la cooperación. El presidente Xi Jinping envió un misivo a su majestad Felipe VI. Y durante su conversación con el presidente Pedro Sánchez, Xi Jinping dijo que después de la pandemia, ambas partes deben acelerar la cooperación de las diversas áreas. Y China está dispuesta a importar más productos españoles de alta calidad. Durante la conversación con el primer ministro Li Keqiang, con su homólogo presidente Sánchez, él dijo que China está dispuesta a trabajar con la par de española para defender el multilateralismo. En el año pasado, el miembro del Buró Político y Director de la Oficina de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Yang Jiechi, visitó a España. Ambas partes intercambiaron opiniones sobre la consolidación de la confianza mutua política, el aumento de las inversiones y el aprendizaje de las diferentes civilizaciones. El Consejo del Estado y el ministro Wang Yi sostuvo una llamada con su homóloga, Arantxa González, y ambos ministros han intercambiado sus opiniones sobre las relaciones políticas, diplomáticas, económicas y culturales. Se ha incrementado la cooperación económico-comercial entre ambas partes, siguiendo un buen ímpetu. China es el primer socio comercial de España fuera de la Unión Europea, mientras que España es el quinto socio comercial de China dentro de la Unión Europea, frente a la contracción del comercio global. El comercio de bienes del año pasado alcanzó a 37.900 millones de dólares, con un incremento interranual de 6,7%. Entre ello, las exportaciones españolas hacia China alcanzaron 10.346 millones de dólares, con un incremento de 20,3%. El presidente Sánchez hizo intervención virtual en la tercera exposición internacional de importaciones de China, en la que también estuvieron presentes virtualmente la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes, Maroto, y una decena de empresas españolas participaron en este evento. El embajador de España en China, Jorge Descayar, promocionó activamente los productos españoles, el jamón, el aceite, los cosméticos, las máquinas fresoras, han sido bien acogidos en el mercado chino. En el marco de la franja y la ruta, los trenes y un Madrid, los proyectos de costo, están en estable operación. En los primeros tres meses del año pasado, el comercio de bienes de China a España creció un 41,9%. China y España son firmes defensores y partidarios de multilaterales y hemos mantenido estrecha coordinación en la ONU, el G20 y la OMS. Y hemos mantenido buena comunicación en la respuesta del cambio climático al desarrollo sostenible, emitiendo una positiva señal para defender al multilateralismo y promover una economía mundial abierta. Pese a las restricciones de COVID, los contactos culturales en línea entre China y España son dinámicos. El concierto del Centro Nacional de las Artes Escénicas de China está disponible en la página web del Teatro Real de España. 150.000 personas participan en el evento medio otoño organizado virtualmente por el Centro Cultural de China en Madrid. La fiesta de primavera feliz en 2021 se celebró con todo el éxito y diversas actividades de China han traído el interés de muchos amigos españoles. Los Juegos Olímpicos de Pequín tendrán lugar el próximo febrero. Los Juegos Olímpicos es un área de cooperación tradicional entre China y España. La ministra González manifestó su convencimiento de que los Juegos Olímpicos de Invernales de Pequín será una cita segura y espectacular. El presidente Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, también le expresó su apoyo a los Juegos Olímpicos de Pequín. Queríamos agradecerles y confiamos en que con el apoyo de todas las partes podremos celebrar unos Juegos Olímpicos de forma sencilla, segura y espectacular. Señoras y señores, amigos, En la actualidad, los Juegos Inéditos en el último siglo junto a la pandemia antes encadenado en transformaciones trásticas, crecientes incertezas e incertidumbres a nivel global, por lo que nos queda un largo camino que recorrer para lograr la seguridad generalizada y el desarrollo conjunto. La resolución de los problemas globales pasa necesariamente por una respuesta solitaria. Esperamos trabajar con todos los países, incluyendo España, para defender el sistema internacional con la ONU como el núcleo, el orden internacional basado en el derecho internacional y el sistema de comercio multilateral centrado en la OMC. implementar el Acuerdo de París y hacer valer los valores comunes de toda la comunidad de paz, desarrollo, equidad, justicia, democracia, libertad para construir juntos la comunidad destino de la humanidad. La historia ha demostrado que las buenas relaciones entre China y España y la cooperación entre ambos países beneficia al desarrollo y el bienestar del pueblo entre China y España y también favorece las relaciones entre China, Europa y la prosperidad y estabilidad del mundo. En esta era estamos dispuestos a trabajar con la parte española para alcanzar los importantes consensos alcanzados por los líderes e impulsar el desarrollo de la Asociación Estratega Integral entre China y España. Primero es consolidar la confianza y cimentar una base política de las relaciones bilaterales, estrechar los contactos de alto nivel entre China y España para garantizar el profundo desarrollo de las relaciones y la cooperación bilateral. Tenemos que reciprocar la comprensión y el apoyo en los temas que atañen la soberanía a la integridad territorial y promover los contactos de distintas instancias, incrementar los contactos de los gobiernos, cuerpos legislativos, partidos políticos y profundizar la comprensión y experiencias de administración y cobranza. Segundo es promover la cooperación sustancial. Y cimentar la base material de las relaciones bilaterales. La parte de China da la bienvenida a que las empresas aprovechen mejor las oportunidades que traen al acuerdo de nomeación de origen China-Unión Europea, implementa la ratificación del acuerdo de inversión China y la Unión Europea, ampliar los contactos comerciales entre ambas partes y profundizar la cooperación en la energía renovable, electromovilidad, telecomunicaciones y el comercio electrónico. La parte de China espera que ambas partes unan sus fortalezas en telecomunicaciones, transportes, infraestructura, energía, finanzas y turística. La parte de China está dispuesta a trabajar junto con la parte española en el marco de la franja y la ruta para fortalecer la conectividad infraestructural y la homologación de drogas, fortalecer la operación con terceros mercados y promover la cooperación económica hacia unas nuevas alturas. Tercero, aumentar el intercambio cultural y cimentar la base popular de la amistad entre ambos países. China y España son antiguas civilizaciones, tienen sus fortalezas en las culturas y las historias y merecen un mayor aprendizaje de culturas. La parte de China está dispuesta a trabajar junto con la España para fortalecer la cooperación territorial, turística, educativa, científica, deportiva, juvenil, poner en pleno juego los papeles de los institutos Confucio y Cervantes, promover la difusión de los idiomas y las culturas e incrementar los contactos de los estudiantes. Esperamos que los más amigos de la prensa, de think tanks y de los académicos se sumen a la amistad China-España para incrementar aún más el conocimiento y la amistad entre ambos países. Cuarto, fortalecer la cooperación multilateral, defender firme la justicia internacional. La parte de China está dispuesta a trabajar y coordinar, fortalecer nuestro diálogo y coordinación en el foro OMC y el G-20. Reforzar la coordinación en el cambio climático, en la Agenda 2030, para defender juntos el multilateralismo y perfeccionar la gobernanza global. La parte de China está dispuesta a trabajar con la parte española para fortalecer la cooperación antiepidémica, para promover una mayor accesibilidad y asequibilidad de las vacunas en el desarrollo para que el mundo pueda vencer cuanto antes la pandemia. Señoras y señores, amigos, todos. China siempre concede a Europa un importante socio de cooperación y una prioridad de la tecnología china y cree que Europa es un polo del multilateralismo. La estabilidad y la prosperidad de Europa beneficia a todo el mundo. Entonces, China siempre apoya firmemente la integración europea, la solidaridad, el robustecimiento de la Unión Europea y apoya que Europa juegue un mayor papel en el escenario internacional. El 2020 es el 45 aniversario del establecimiento de relaciones hidroelécticas entre China y la Unión Europea. Hemos superado las vicisitudes internacionales y hemos mantenido el tono de cooperación, diálogo, beneficio mutuo y ganancia compartiendo, mostrando la vitalidad a la altura de las circunstancias. Hemos establecido la Asociación Estratega Integral y hemos construido positivamente las cuatro asociaciones de crecimiento, paz, reforma y civilización. Y la cooperación se extiende a la paz de seguridad medioambiente, ciencia, educación, deporte, sanidad y educación. En 2020, la inesperada pandemia ha presentado pandemias inéditos para China y para la Unión Europea. Las relaciones entre nuestras partes han demostrado una gran resiliencia y siguen su marcha adelante. El presidente Xi Jinping mantuvo en tres ocasiones reuniones virtuales con los líderes de la Unión Europea y sostuvo más de 20 llamadas o videollamadas con los líderes de los países europeos. Y el 22º Reunión de Líderes se celebró con todo éxito. El mecanismo de cooperación entre China y Europa ha tenido nuevos crecimientos y hemos establecido mecanismos de diálogo de alto nivel en áreas diálogos y digitales, según los datos de Eurostat. En 2020, el comercio de bienes entre China y la Unión Europea alcanzó a 586.000 millones de euros. China se ha convertido en primera vez en el primer socio comercial de la Unión Europea y se sitúa el único de los socios del comercio de bienes de la Unión Europea que ha visto sus inversiones en crecimiento en dos sentidos. Los trenes China-Europa superan los 10.000. China y la Unión Europea apuesta por el multilateralismo en los foros multilaterales en los asuntos multilaterales. En el año pasado, lo más destacable es la firma del acuerdo de denominación de origen y hemos cumplido las negociaciones del acuerdo de inversiones. El acuerdo de denominación de origen es el primer acuerdo de esta índole integral y de alto nivel que China ha escrito con el exterior. El aceite mágina, vino la rioja y queso manchego, entre otros. En total, 12 productos están en la lista. El acuerdo ofrece una garantía jurídica para la promoción de la producción de los productos de denominación de origen y elevar el reconocimiento de los productos y ayuda a elevar sus cuotas de mercado. Además, este acuerdo también nos ayuda a traer más productos auténticos, típicos y de precios razonables para que todos, ambos pueblos puedan disfrutar de una vida mejor. Las negociaciones del acuerdo de inversión entre China y la Unión Europea han cumplido 35 rondas de 7 años y hemos cumplido las negociaciones en el año pasado. El acuerdo abarca sus compromisos de acceso a un mercado, competencia leal, desarrollo sostenible y solución de conflictos. Entonces, tiene el objetivo de homologar las normas internacionales y se trata de un acuerdo equilibrado de alto nivel de beneficio mutuo y de ganancia compartida. Después de la implementación de este acuerdo, nos traerá mejor acceso del mercado a las inversiones recíprocas entre China y la Unión Europea y nos ofrece una garantía institucional para el mejor entorno empresarial y garantía institucional. China y la Unión Europea son dos economías del mundo cuya población supera 2.000 millones y una economía con una tercera parte de la totalidad global. Entonces, este acuerdo no solo ofrece una garantía para el desarrollo socioeconómico de nuestros países, sino que también ofrece una señal para multilateralismo y apoyo a la globalización. También favorece la estabilización de la cadena industrial y de suministro e inyecta fuerza para la recuperación económica mundial. En 2021 es el primer año de la implementación de China del decimocuarto plan quinquenal y también el primer año del plan de recuperación de la Unión Europea. Tenemos que aprovechar estas oportunidades y desplegar la operación en las diversas áreas. La parada de China está dispuesta a trabajar junto con la Unión Europea para coordinar las acciones contra la pandemia y asegurar el acceso junto justo a las vacunas, fortalecer la coordinación de las estrategias, implementar el acuerdo de denominación de origen y promover la pronta firma del acuerdo de inversión de China a la Unión Europea y promover una economía mundial abierta, fortalecer la articulación de la franja y la ruta y la estrategia de la Unión Europea para conectar Europa y Asia, explorar la cooperación digital y poner en pleno juego los mecanismos de diálogo de medio ambiente, clima y coordinar los trabajos en la ONU, en el G20, OMS y fortalecer el desarrollo y la prosperidad del mundo. Dadas las diferencias en las historias, culturas, sistemas sociales, fases de desarrollo, tenemos algunas diferencias. Es normal, no debe y no puede afectar al diálogo y la cooperación entre China y la Unión Europea. No existen los conflictos fundamentales de ingresos entre nuestras partes. Lo importante es cómo tratarlos. La historia de sus reacciones de más de 40 años han demostrado que la cooperación es mayor que la competición y el consenso es mayor que las discrepancias. China y la Unión Europea son socios estratégicos integrales, no son rivales sistémicos. China y la Unión Europea son las dos fuerzas, mercados y civilizaciones de todo el mundo. Las relaciones entre ambas partes han excedido al alcance bilateral y tienen un alcance global y estratégico. Tenemos que tratarnos con apertura, diálogo y confianza y solucionar las discrepancias mediante la cooperación para que las relaciones se desarrollen con estabilidad y ofrecen más estabilidad para todo el mundo. China apoya la autonomía estratégica de la Unión Europea y esperamos que la parte Europa puedan partir de sus intereses fundamentales y de largo plazo y desarrollar y desarrollar sus relaciones con China de forma imparcial, justa y positiva, emitiendo así una señal positiva para afrontar los desafíos globales, promover el multilateralismo, defender la paz mundial y fortalecer el desarrollo conjunto. España es un importante socio de la Unión Europea y es nuestro buen amigo y buen socio dentro de la Unión Europea. Esperamos y confiamos en que España siga su papel en la Unión Europea para promover un desarrollo sano y estable de las relaciones entre China y la Unión Europea. Señoras y señores amigos, las relaciones entre China y las relaciones entre China y la Unión Europea no pueden prescindir de sus aprobaciones. Todos ustedes presentes son expertos de los sectores de la España y tienen sus propias observaciones visionarias sobre el desarrollo del mundo y las relaciones bilaterales entre China España y China Europa. Estamos atentos a sus propuestas y esperamos que ustedes sigan comprometidos a la cooperación entre China España y China Europa y tiendan un puente para la amistad entre ambas partes y promover un futuro mejor para las relaciones entre China España y China Europa. Muchas gracias. 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 Muchas gracias señor embajador ha sido un placer oírle yo quiero agradecerle el análisis extenso y detallado de las relaciones entre España y China entre China y la Unión Europea el embajador pues ha hecho referencia a esos vínculos en todos los niveles a nivel político económico social cultural entre otros también ha hecho una defensa de forma explícita e insistente de la política multilateral global y de las políticas de libre comercio y también de la lucha y la prevención contra el cambio climático y bueno muchas más cuestiones que se han detallado y que han tenido gran contenido e interés tenemos bastantes preguntas y como siempre tenemos poco tiempo en estos coloquios es la parte mala de la brevedad pero yo creo que todo nos se ha comprimido muy bien y bueno pues ahora le quiero lanzar expresar las preguntas tenemos unas cuantas tenemos tiempo hay una cuestión que tiene que ver con con una realidad actual como es el coronavirus el COVID-19 y la economía entonces quería hacer varias preguntas que se las lanzo a la vez pero que tienen que ver con este tema bueno exactamente cómo es la situación de la epidemia en estos momentos en China cómo ha sido posible que China haya sido capaz de mantener bajo control la pandemia y por otro lado cuál ha sido el impacto cómo ha sido afectado económicamente el país y luego cuando esperan que se pueda recuperar la estabilidad económica en su país muchas gracias señor presidente Chivar muchas gracias por su pregunta quiero presentar en breve la situación epidemiógica de China pues frente a la pandemia hemos adoptado medidas rigurosas exhaustivas e integrales podemos decir que hemos logrado buenos resultados en la prevención de la COVID-19 y se está acelerando hay casos esporádicos y casos del exterior pero nos queda son pesadas las presiones de la prevención del COVID-19 y vamos a trabajar intensamente sin permitir que se dejen perder nuestros logros que sabemos que a lo largo de más de un año la pandemia ha golpeado la economía global según los datos del FMI en 2020 se contrajo la economía global un 3,3% todas las economías han sido golpeadas por primera vez y las cadenas y las cadenas industriales y de suministro globales se ven obstaculizados y se ve un descenso del comercio e inversiones en 2021 la tendencia económica sigue severa y complicada pero gracias al apoyo fiscal de todas las economías principales y un mayor vacunación se espera que la economía mundial crezca y el el FMI ya prevé un 6,100 del crecimiento global pero este crecimiento tiene incertidumbres y cuenta con riesgos secundarios entonces todavía encontramos desafíos todos los países tienen que mostrar su solidaridad y fortalecer la coordinación de políticas macro-políticas defender el multilateralismo el sistema de comercio multilateral y defender la estabilidad de las cadenas industriales de suministro defender el sistema de finanzas del globo estamos convencidos de que todos los países con todos los países podemos superar la pandemia y la economía pueda volver a su normalidad muchas gracias muchas gracias señor embajador gracias por su respuesta tenemos más preguntas esta vez sobre una cuestión que usted ha explicado y que ha comentado en varias ocasiones sobre cambio climático y los gases de efecto invernadero el presidente de la república popular china Xi Jinping reitera que China va a alcanzar el pico de emisiones de CO2 seguramente alrededor del año 2030 y va a intentar lograr la neutralidad de carbono antes del 2060 ¿cómo va a cumplir China estos objetivos? y si este objetivo va a suponer oportunidades para las empresas españolas que trabajan en este ámbito muchas gracias el presidente dijo que China va a alcanzar un pico de emisiones de CO2 antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono de 2060 es una decisión muy importante para construir una comunidad destino de humanidad y lograr un desarrollo sostenible China ha incluido la concepción y la civilización de la ecología en nuestra constitución y hemos incorporado el pico de emisiones y la neutralidad de CO2 en nuestra en nuestro desarrollo conjunto y damos prioridad a la ecología medioambiente y el bajo carbono China está elaborando el plan de acción y vamos a apoyar las empresas a los lugares a lleguen antes el pico y controlamos rigurosamente los proyectos de centrales de carbono y lanzaremos un mercado de carbono el plazo comprometido por la par de China en términos del pico y la neutralidad de CO2 se adelanta a los países desarrollados estamos dispuestos a hacer mayor contribución al alcance de nuestras posibilidades y promover la cooperación internacional en base de responsabilidades comunes pero diferenciadas China España conceso humana importancia al cambio climático y China es el mayor país de energía verde energía hidráulica eólica fotovoltaica y de biomasa España también se destaca en las energías renovables y cuenta con muchas empresas competitivas en la energía eólica energía solar y de biocombustible España ha lanzado el plan de recuperación transición y resiliencia y ha calificado como uno de los cuatro pilares del crecimiento de la recuperación como la transición ecológica y el congreso aprobó la ley cambio climático y transición enérgica que demuestra la importancia española al desarrollo sostenible creo que la cooperación entre ambas partes pueda contribuir a nuestro desarrollo y el desarrollo verde de ambas países muchas gracias gracias por la exposición con los objetivos tan claros que ha determinado sobre el cambio climático y el mercado de CO2 enhorabuena ahora cambiamos de tema China pues lógicamente es uno de los países más visitados por turistas de todo el mundo y como todo el mundo sabe pues el turismo es uno de los pilares de la economía española somos los países con mayor número de visitas China es por tanto para España un importante socio turístico ¿cómo ha afectado el coronavirus la pandemia a la cooperación turística entre los dos países y cómo se puede reforzar en el futuro gracias a sus lindos paisajes gastronomía única historia milenia y gente hospitalaria España lidera en tres ocasiones desde 2017 hasta 2019 en el índice de competitividad turística del foro económico mundial China cuenta con ricos recursos turísticos y recibe en 2019 145 millones de visitas China pues salió en 2019 106 millones de visitas en los últimos años muchos turistas hacen visita a España según los datos del Instituto Nacional de Estadística de España en 2019 España recibe 699 mil 100 visitas de turistas chinas quienes gastaron mil 324 millones de euros el turismo internacional ha sido duramente golpeado a causa de la pandemia del que la agenda China España no ha sido inmune pero estamos contentos de ver que muchas agencias españolas están ofreciendo servicios e información sobre métodos de pago electrónico seguridad e información traducida al chino para atender a los turistas chinos hace poco el consejero del estado y el ministro Wang Yi sostuvo una conversación telefónica con su homóloga Arantxa González y durante esta conversación él dijo que la parte de China está dispuesta a fortalecer la operación turística y educativa con la parte española tenemos que promover la cooperación en este ámbito dadas sus inmensas potencialidades además en esta era pospandémica tenemos que adoptar medidas más completas en sanidad y adaptarnos a los hábitos de viaje y sanidad de los turistas y combinar las tecnologías con el turismo como las tecnologías de macrodatos computación en nube e inteligencia artificial y apagar un modo de turismo verde y hacer compatible el turismo y el medio ambiente estamos convencidos con los esfuerzos de ambas partes podemos superar las dificultades planteadas por la pandemia y lograr un mayor desarrollo de la cooperación turística muchas gracias por la respuesta señor embajador ahora hay una pregunta que tiene que ver con la cuestión de libre comercio que usted ha hecho muchas referencias en su exposición y también sobre una cuestión y es el impulso que va a dar el gobierno chino al puerto de libre comercio de Hainan que está usted lo sabe que el propio presidente chino lo está promoviendo y usted lo ha citado en su exposición no sólo cuál es cuál es su opinión sobre los efectos que puede tener en todos los países del entorno esta infraestructura del puerto del puerto de Hainan en sur de China muchas gracias señor Chivar que sabemos que la provincia de Hainan es la mayor región económica especial de China el 13 de abril de 2018 el presidente Xi Jinping anunció la importante medida de apoyar la reforma y apertura de Hainan el 1 de junio de 2020 se lanzó el plan de construcción integrada del puerto de libre comercio que marca una nueva etapa de la construcción del puerto de libre comercio de Hainan en la actualidad hemos publicado documentos 110 documentos al respecto y en este en la liberalización y la facilitación del comercio hemos lanzado un sistema de comercio de bienes caracterizado por arancel cero hemos tomado medidas de lista negativa del acceso de inversión extranjera y aflojamiento de acceso al mercado hemos publicado catálogo de incentivos industriales hemos publicado 17 documentos para apoyar el turismo servicios y alta tecnología en la deportividad RMB el comercio transfronterizo de bienes y la nueva 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 y la nueva nueva y la en la área tributaria las empresas que están incluido en este catálogo de incentivos pueden disfrutar de 15% de impuesto de renta y los talentos pueden disfrutar de una al máximo un impuesto de 15% ahora estamos estudiando la exención de impuestos para las empresas que participan en los foros nacionales además estamos facilitando la exención de visados para los talentos y los extranjeros y hemos desarrollado los protocolos de los servicios de recursos humanos gracias a estas medidas en los tres años las inversiones extranjeras de Hainan alcanzó 5.270 millones de dólares y en 2020 hay ciento se registran mil cinco empresas nuevas triplicando la cifra de 2019 hace unos días se celebró la primera exposición internacional de su consumo en Hainan hay un total mil quinientos cinco empresas y dos mil seiscientos veintinueve marcas de setenta países y regiones participaron en esta feria con más de dos ciento cuarenta mil visitas y ofreciendo una plataforma de comercio para todos los consumos y ofrecen las oportunidades de mercado de chino para todos los países y favorecen la recuperación económica y crecimiento de de todo mundo durante esta feria la empresa Osborne de España junto con su jamón cinco J están presentes y nos han traído una experiencia gastronómica española para los consumidores vecinos y esto también va a ayudar a su acceso al mercado chino la cooperación económico comercial es un importante componente de la relación bilaterales entre China y España y la cooperación entre ambas partes tiene grandes potencialidades esperamos que las empresas y los inversores españolas puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen en el puerto de libre comercio de Hainan la embajada de España en China está dispuesta a ofrecerles más políticas de este puerto a traerles las oportunidades y tender un puente muchas gracias muchas gracias señor embajador ha sido interesante ya nos estamos quedando sin tiempo porque ya es casi la hora hay muchas preguntas tenemos más de casi 40 preguntas pero tenemos tiempo para una más nada más y es una lástima también hay personas que se dirigen a nosotros para mantener una reunión con la embajada china yo directamente lo que podemos decir es que escriban a la embajada china nosotros lo más que podemos hacer es facilitar el contacto para terminar quería hacer una última pregunta antes de cerrar sobre tecnología China es uno en estos momentos uno de los principales exportadores de tecnología del mundo está entre los primeros sin ninguna duda y en los últimos años ha conseguido entre otras cosas que la empresa china Huawei pide el desarrollo de la red 5G ¿cuál es la actitud que tiene China a la hora de llevar a cabo la cooperación internacional en esta materia en materia tecnológica y la cooperación de las empresas en alta tecnología? muchas gracias el gobierno chino siempre ha concedido la innovación científica como la primera fuerza para desarrollo en 2019 507 empresas chinas se encuentran en los primeros 2.500 empresas en términos de investigación a nivel global y hemos creado unas empresas muy competitivas en los drones en el comercio electrónico computación en nube inteligencia artificial y telecomunicaciones es una de los uno de los representantes nuestro objetivo es que la ciencia beneficia a la toda la humanidad y lograr avances rompedores para toda la humanidad durante la apertura el plan quinquenal del décimo el plan quinquenal y nuestros objetivos de 2035 establecen que tenemos que aplicar la estrategia de cooperación de apertura e inclusión de beneficio mutuo y de compartición beneficio de todos ahora hemos establecido la cooperación científica con más de 160 países del mundo y hemos participado en más de 200 mecanismos a nivel global y hemos lanzado el plan de cooperación científica científica de la franja y la ruta para que 8300 científicos jóvenes extranjeros trabajen en China y hemos establecido 33 laboratorios y 5 plataformas de transferencia de tecnología actualmente estamos viendo el fluido desarrollo del mecanismo de comisión mixta científica entre China y España y en 2018 hemos firmado el memorándum de entendimiento de la cooperación científica de los materiales avanzadas España es un país de ciencia avanzada entonces la cooperación entre China y España en esta materia beneficia a ambas partes la cooperación y la innovación científica no está cerrada ni será cerrada nos oponemos a que la ciencia se viste como un instrumento para contener el desarrollo de otros países estamos trabajando con todos los países incluyendo España para promover la cooperación científica con apertura justicia no discriminatorio para que la ciencia nos traiga una vida mejor muchas gracias muchísimas gracias señor embajador ha sido un placer escucharle ya hemos cumplido la hora que normalmente solemos dedicar a los coloquios pues quiero dar las gracias quiero reconocer nuestro agradecimiento al señor embajador la verdad es que la exposición ha sido muy interesante porque ha tocado muchísimos temas muchísimas cuestiones sobre China sobre España sobre el mundo como decía antes sobre todas las cuestiones que nos interesan a nivel político a nivel económico social cultural de intercambio la multilateralidad la lucha contra el cambio climático la tecnología ha sido un extraordinario placer no solo no solo por la relevancia que tiene China en el mundo sino porque además y es un tema interesante en sí mismo sino por la suerte de poder contar con su principal representante institucional en nuestro nuestro país en España me quiero quedar con una expresión que ha dicho el señor embajador sobre la relación entre China y Europa donde hablaba que la cooperación es mayor que la competición y luego que el consenso es más amplio que la discrepancia me parece que es un resumen maravilloso sobre cómo tiene que ser la relación entre ambas partes muchísimas gracias de nuevo señor Ujaitao ha sido un placer a pesar de la barrera del idioma creo que hemos podido entender y comunicar muy bien y también quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado esta mañana como siempre coincidiendo con el horario trabajo pero bueno aún así ha merecido la pena sin ninguna duda muchas gracias señor embajador muchas gracias por venir a Executive Forum muchas gracias señor Chivar esperamos que tendrá más oportunidades para conocerles en persona y muchas gracias por su organización de esta actividad igualmente muchísimas gracias a ver si podemos tener una reunión presencial igual que esta pero en cara a cara gracias despedimos ya la conexión y esperamos vernos en futuros online gracias gracias